Hola, estoy de vuelta en Pokémon Edición Blanco Techo 2, vamos a continuar nuestra aventura, bueno, ya casi a finalizar nuestra aventura por TCL. En capítulos anteriores nos quedamos aquí en esta cueva donde derrotamos a Gechis y vimos por última vez a N. También nos decía este main que fuéramos a la ruta 23 para ir a la calle Victoria. Así que pues nada, vamos a salir de la cueva y dirigirnos hacia la liga Pokémon. Que, bueno, también hay que prepararnos para ella ya que no llevo al equipo que yo quisiera. Bueno, me hacen falta dos miembros del equipo. Un Clafeiri. Un Clafeiri. Un Clafeiri por aquí. Ajá. ¿Podría llevar un Clafeiri? ¿Podría llevarlo? ¿Podría entrar al equipo? Lo voy a capturar porque es un Pokémon nuevo por decirlo de cierta forma. Pero, pero, no estaría nada mal. Déjenme decirles, llevar un Clafeiri. Ebullsión en Clafeiri. Y es un Pokémon que aguanta bastante bien, bastante defensivo, casi como Audino. Así que, podría ser. Podría ser. Es un Pokémon de tipo normal que jamás en mi vida he usado. Así que, podría llevarlo. Podría quitar a la aguilita este al Pokémon volador y llevar un Clafeiri. Pokémon hada tipo normal, altura 60 centímetros, peso 7.5 kilogramos. En noches de luna llena, Clafeiri de diversos lugares se reúnen para bailar. La luz de la luna los hace flotar. Ok, no son sus alitas que tiene atrás, no. ¿Quieres ponerle un nombre? Sí. Bueno, de hecho no. De hecho no, porque no se me ocurre ninguno. Así que, bueno. Vamos a salir de aquí. Ya, ya iré yo por... Oh, se mueve ahí, pero no puedo llegar hasta allá. Creo. En fin. Ya iré yo por mi cuenta al PC. Para tratar de, bueno, sacarlo, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí otro Pokémon salvaje. Que me interese, no. Luna, Tony, Sol, Rock. Así que, no, 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 gracias. Vamos a huir. Que tampoco estoy yo para tirar cohetes con el equipo. Vamos. Y ahora, por cierto. Ajá. Estos árboles no estaban aquí, ¿verdad? Estos árboles no estaban aquí, ¿verdad? ¿O sí? Según yo, no. Bueno, supone que de la nave que... En la que ellos venían. El equipo plasma. Aquí es que supongo que es por eso, ¿no? Por eso quedaron así. Sí, porque ya no está la nave. Uh, aquí está solo... Solo Ruga, me parece que se llamaba. Pero también vi por aquí unas... Unas pokebolas. Sí, aquí está. ¿Voy a poder pasar por aquí? Sí. Listo. Tenemos más PP. Ok. Voy a poner el Saori. El buscaobjetos. Y vamos a recorrer rápidamente por aquí. A ver si sale algún... ¿Qué otro Pokémon que me pueda llevar en el equipo? ¿Qué tonto? Tengo el... Tengo el... La Pokédex, ¿no? Que aquí sí se puede ver... ¿Qué Pokémon salen por aquí? No. Así que... Podría utilizar eso, ¿no? Para saber qué Pokémon salen por aquí. Pero por lo visto... Ninguno... Ninguno aparece. Cuando quiero que aparezcan, ¿no? Y cuando no, sí. Voy a ver si puedo llegar a esa pokebola de algún modo. Pero parece que no tendría que dar mucha vuelta. Así que... No sé si vale la pena ir por ella. Bueno, ya que estamos, vamos a ir rápidamente. Ahí hay otra, por cierto. A recoger todos los objetos que tenemos por aquí. Y también porque quiero ver otro Pokémon que me puedan resultar por aquí. Ahorita vamos a hablar con Ruga. Sale Solrock otra vez. Parece que no va a haber mucha novedad. Así que... Bueno. Pero que por lo menos no se diga que no intenté buscar un Pokémon para el equipo. Y ahora acá. Piloswines. Ya llevé un Mamoswine. No en una aventura... Eh... Donde ustedes la hayan visto. Sino que ya yo he jugado... Una aventura con un... Con un Swinu, Piloswine y... Mamoswine. Así que ya lo he utilizado. Por lo cual, no. Ese no cuenta. Eh... No es por aquí. Es por acá. Aquí tenemos. A ver... Piedra solar. Ok. Piedra solar. No sé qué tan útil era eso. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a hablar con el Sabio Ruga. ¿Qué nos dirá acerca del equipo Plasma? Ya veremos. Solo que sale otro Piloswine. Este sí vamos a atraparlo. Aunque no me debería estar enfrentando a él. Viendo que yo tengo un Hielo-Tierra. Pero... Vamos a hacerlo de todos modos. Anteque furia. Creo que... Creo que saben que no. Wow. Cinco golpes. Y un crítico encima. Sí, creo que mejor no. Creo que voy a huir. Y ya vamos a ir rápido con Ruga. Estoy perdiendo demasiado tiempo aquí. Un Dito salvaje. Ok. Interesante. Creo. ¿Sabes? Es que... Se me hace muy... Se me hace muy raro ver a un Dito. No lo sé. Como casi nunca salen en la aventura. Casi nunca los ves. A ver. ¿Qué me cuentas, señor? ¿Los pudo detener? ¿No le dieron balazos ni nada? Oh. Cómo me alegro de ver. Que estás bien. Un hombre con bata blanca y aspecto de científico. Se ha presentado. A bordo del barco del equipo plasma. Y me ha dicho. Un entrenador me ha proporcionado la respuesta que ansiaba. Y como agradecimiento. Ha decidido disolver el equipo plasma. Ahora seguiré por el buen camino. Junto a los Pokémon. Y después ha desaparecido. Imagino que quien termina. Que aquí termina pues la historia. También hemos pedido constar que nuestro señor N está bien. Ok. ¿Algo más? Me pregunto que habrá descubierto aquel hombre de blanco. Pues el potencial de los Pokémon. Sí, sí, señor. Ya. Ya estuvo. Ya. Ya. ¿Y tú? No estoy en posición de engolosinarme. Sobre todo teniendo en cuenta que no me dispararon. No hace mucho yo también rebé Pokémon. Ok. Pues vámonos entonces. Ya. Derrotamos a los malos. Y ahora toca ir. Como nos dijo Cherem. A la liga Pokémon. Que la salida. Estaba por. ¿Algún lado? Por aquí al parecer. No. Me equivoqué. Entonces estará por aquí. Perfecto. Pero un Pokémon salvaje ha aparecido. Otro odito. Si tuviera la habilidad transformación. Me lo pensaría llevar. Creo que es habilidad oculta o algo así. Pero sí. Sí me lo. Sí. Sí lo llevaría. Sí lo. Sí lo podría llevar. Pero pues no sé. No sé la verdad. ¿Qué otro Pokémon llevar? Ok. Entonces supongo que la siguiente ruta está para este lado. Y. Y nada. Pues toca la liga Pokémon. No sé si se siente algo extraño. ¿No? Como que ya. Ya el final. Pero sí. Así es. Ya se viene el fin. De esta bonita serie. Y la verdad. No comenté en el capítulo anterior. Pero la verdad. Este combate contra Getschis. No sé. O sea. Le entiendo. Le entiendo que es un poco así descafeinado. Porque. Bueno. Esto es una secuela. Y. Y querían contar la historia. Que pasó después con el equipo plasma. ¿Qué habrá acá de largo? Más para usar fuerza. Así que no. Pero no lo sé. O sea. Sí me gustó que él haya seguido tratando de conquistar Tecelia. Ahora con los planes. Pues de. De utilizar la fuerza bruta. Y no la. La. La verdad. Bueno. Su verdad. Y. Pero es su último combate. No sé. Ruta 23. Verano. 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 ¿Qué hay aquí en esta casa? Su señorita. No se puede decir que te llevo Pokémonista en plena facultades físicas. No te acordes y descanso un ratito. No anda. Ok. Bueno. Muchas gracias. ¿Y tú? Hax. No. Soy Han. No Hax. Y aquí hay un Audino. Y no. Ok. Bueno. Pues. Vamos a continuar. No. Ah. Rayos. Malditos botones. Vamos a continuar entonces. Quedamos por aquí. Un Sudaguado. Ah. No es cierto. Es un. Es un arbolito para cortar. Que. Bueno. Me da. Me da bastante igual. Porque puedo hacer esto. Listo. Escama corazón. Genial. Perfecto. Ahí está. Vamos a otra vez. A salir de aquí. Y continuar por esta. Esta ruta 23. No sé por qué tengo el afán de decirle 223. Pero no. Es ruta 23. Y vamos con un combatito. ¿No? Ya saben los tipos de combates de ruta. Si estás en la ruta 23. Eso es que cuenta con un sólido equipo Pokémon. Sí. La verdad. Sí. Bueno. Algo. Algo sólido. Saca a Tyro. Y yo voy a sacar a. Rosame. Que está en el nivel 50. Ok. Eh. Giga terminado. ¿Cuánto le quito con esto? Mmm. No. Me gusta. Fuerza bruta. Eso va a hacer bastante daño. Golpe crítico. Gracias. Juego. Yo creo. Yo creo que este juego está mañado. ¿No? Porque eso de los críticos. A mí no me. No. 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 Eso de críticos así. Por doquier. No. No se ve justo. Digo yo. Pero en fin. Ahí está. Listo. Derrotado. Y Rosa me va a subir al nivel 51. Perfecto. Cuando estén en el 55. Ya lo cambiaré por otro. Luchadora Perla ha sido derrotada. Ok. Aquí. Tanto Pokémon que no sé ni por dónde empezar. Pero me encantan. Ok. Bien. Bien por ti jovencita. Yo tengo que ir hacia. Acá supongo porque es el único camino que hay. Volvió justo. Me pregunto que aumentará si lo echo contigo. Si mi número de victorias o de derrotas. Supongo que de derrotas. No creo que me ganes. Y aún así. Aunque me ganes. Tendría que ganarte a fuerza. Básicamente. A menos que te deje vivir. Claro. Y saca una emolga. Esta ratita voladora. Que. Vamos a hacerle un carga tóxica. Pude hacer acróbata. Ya lo sé. Pero no creo que me mate. Ah no. Util es agilidad. Bueno mientras no hubiera sido como. Como el. De quien fue un audino. No sé. Bueno un emolga. Hizo. Evasiones. No sé. Quien. Creo que de un NPC. No hice. Ah me creo que hice. Púas tóxicas en vez de. Como decía tóxico. Yo pensé que decía carga tóxica. Ah me paralizo. Genial. Perfecto. Me encanta esto. Estado. Porcelado. Y se lo vamos a dar a Roselia. Bien. Está curada. De la parálisis. Un chispa. Espero que no me vuelva paralizada. Porque eso me enojaría bastante. No. Genial. Entonces. Carga tóxica. Chispa. Ay ay ay. Se me había olvidado. Que era más rápido que yo. Ahí está. Carga tóxica. Y la debilitamos. A este emolga. Perfecto. ¿Cuál será el siguiente Pokémon. Que tendrá este men? Ya veremos. Y es. Nada más y nada menos que. Un Yelizen. Me viene de maravilla. Un Yelizen macho. No. No sé qué me pasa. Me estoy confundiendo con los. Botones. Ahora le di otra vez a carga tóxica. En vez de hacer un gigadrenado. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No sé qué. No sé qué me pasa. A ver. Ahora sí. Ajá. Ya vas a hacer un gigadrenado Roselia. Ahora sí. Sí. Ahí está. Me voy a recuperar toda la vida. Muy probablemente. Ahí está. Y este Yelizen va a hacer Hidrobomb. Uh. No se tentó el corazón. Hidrobomba más el agua. No creo que me quite mucho. Ahí está. Pero sí. Si hubiera sido un Pokémon débil al agua. Me hubiera matado. Porque repito. A la lluvia. Que es tipo agua. Tiene Stab. Así que sí. Un golpe muy fuerte. Pero José Planta. Lo resisto. Listo. Hasta luego Yelizen. Y aquí los entrenadores. Sí dan bastante experiencia. Porque ya casi subo el nivel 52. Significa que vamos a buen nivel. Supongo. No lo sé. No he checado a bien bien a qué nivel están los rivales o los NPCs de por aquí. Pero lo veremos enseguida. Yuhu. Bien. Sin nada más que decir. Ok. Montañero Conrado. Saca a Piloswam. Que ya lo vimos. Está al nivel 51. Bueno. Eso significa que no estoy sobreeleviado. Lo cual me gusta. Y a la liga supongo que iré al 60 más o menos. Porque ya tengo todos al nivel 50. Llegaré en lo que llegamos a la calle Victoria. Después pasamos la calle Victoria. Entonces yo creo que sí irían rondando los 60 niveles. A los cuales me enfrentaré a la liga. Que repito. En esta ocasión no estoy tan seguro. Porque en la vez pasada tenía un equipo bastante sólido en contra de la liga. Si mal no recuerdo los anteriores líderes de gimnasio. No sé si. Bueno. Alto mando de la liga. No sé si vayan a cambiar o varíen. Pero los anteriores eran de Fantasma. Siniestro. Lucha. Y Psíquico. Que bueno. Hacía un. Un este. Un círculo elemental. ¿No? Porque la lucha le gana al siniestro. El siniestro le gana. Al fantasma. El fantasma le gana al psíquico. Y el psíquico le gana a la lucha. Así que. Hacían ahí un. El. El típico. Eh. Círculo elemental. Y me vuelven a paralizar. Entonces. Eh. Yo llevaba Pokémon muy buenos en contra. En contra de todos. Llevaba pues. A tipo bichos por ahí. Llevaba siniestros. Llevaba. Eh. De que otro tipo. Bueno. Básicamente con esos dos. Con bicho y siniestro. Te pasas toda la liga. Porque. Los psíquicos. Son débiles al bicho. Los siniestros son débiles al bicho. Eh. Bueno. No. La lucha. La lucha. Sí. Contra la lucha. Sí. No tenía mucho. Mucho con qué hacer. Contra los. Los este. Los Pokémon de tipo. De tipo lucha. Ok. Se me había olvidado que Propopas. Es de tipo acero. Al parecer. No me acordaba. Ahí está. Pero sí. No sé si ahora han cambiado. Los líderes de gimnasio. Y. De hacerlo. Pues tampoco voy. Tan allá. Porque llevo. Planta. Llevo. Dragón tierra. Eléctrico. Así que. Miren una casita por acá. Vamos a cruzar. A ver. Que nos cuenta la gente de por aquí. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Pero ya. Ya. Ya veremos. ¿Qué me cuentas aquí? Esta gente. Sí señor. Madre del amor hermoso. ¿Quién me iba a decir. Que a mí. A mí. Que iba a tener. Visitas. Viendo en un lugar. Tan apartado. Que menos. Que ofrecerte. Este humilde presente. Como muestra de hospitalidad. Y se bajan los pantalones. No. Oh. Lanzallamas. Genial. Me viene bien. Porque no tengo ningún. Pokémon de tipo fuego. Mira. Que he participado. Eh. Participado. Veces y veces. En la liga Pokémon. Pero siempre he vuelto. Con el rabo. Entre las piernas. Y no me refiero. A una cola. Una cauda. Sino a mi nepe. Ahora vivo solo con mi Pokémon. Pero eso de irme al otro mundo. Dejándolo solo. Ni hablar. Del peluquín. Ok. ¿Y tú? Huxo. No soy Han. No soy Huxo. Así que. En fin. Bueno. Pues tenemos. Lanzallamas. Que vendría bien. Ya vería que Pokémon. Se lo. Vieron ese hack. ¿Verdad? Estaba en la puerta del señor. Y ya después aparecí. Aparecí. Otra vez. Es al lado del río. Mi Pokémon favorito y yo. Vamos a. Delectarte con un. Concierto sublime. Ok. Bueno. Pero. En fin. Y. Seguiendo. Volví. Retomando. El tema del equipo. Como les menciono. No estoy tan seguro. Del equipo que llevo. Ahora. No lo sé. Porque. No. No tengo unos Pokémon. Que diga. Si. Con este voy a ir. Y voy a destrozar. Todo el mundo. Un pájaro osado. Ouch. Ouch. Si. Es muy eficaz. Pero. Le dejamos un recuerdito. Aún así. Aún así. Creo que. Tengo un equipo. Pues. Decente. En ciertos aspectos. Pero. No estoy yo. Tan seguro. O sea. No voy confiado. Como en. Como en mi partida. Anterior de. Bueno. En el juego anterior. De Pokémon blanco. En ese si iba. Iba con todo. El ánimo de derrotar. En este si. No. No sé. No me encuentro. Seguro. Con el equipo que tengo. En fin. Vamos a. Seguir con esto. Ahí está. Adiós. Suana. Y. Se ve al nivel 53. Genial. Después. Saca Galvantula. Ah. Este Pokémon. Este Pokémon. Este Pokémon es increíble. Galvantula. Es uno de mis Pokémon. Favoritos. De esta. Generación. Sin más. Es un Pokémon. Que tiene un ataque especial. Bastante. Bueno. Tiene una velocidad. Bastante. Buena. Tiene una habilidad. Bastante. Buena. También. Que es. Este. Ojo compuesto. El cual. Aumenta su precisión. Bastante. Por lo que. Este Pokémon. Dando. Truenos. A diestra y siniestra. Es increíble. Es verdad. No resiste mucho. Y si le dan un golpe muy fuerte. Va a caer de un solo golpe. O podría llegar a caer de un solo golpe. Pero es. Muy improbable. Que le ganen. En cuanto a velocidad. Y que. No mate a un Pokémon. De un solo golpe. O sea. Con Trueno. Hay pocos Pokémon. Que. Que. Resistirían. Digo yo. Un solo un Pokémon. Que aguante. Por la parte especial. Pero. Lo veo difícil. No. Lo veo difícil. Que. Que aguanten. Uno. O. Se quedan con vida. Bastante. Corta. Por lo que. Me siento totalmente. A gusto. Con Galvantula. Y con el Dectron. Sinceramente. No. Tiene una habilidad buena. Que es Levitación. Pero. Porque me. Me vuelve inmune. A la tierra. Buena. Pero. Aquí pueden ver los resultados. ¿No? Lo que. Lo que está haciendo. El. El campeón. Muriendo. Como si. Ampre. Así que. Una pena. No. No sé. No sé. Este Pokémon. Y la verdad me gusta. Porque me gusta la. La anguilita esta. Tiene un diseño. Bastante. Bonito. En mi humilde opinión. Pero. Eso. No. No. No da más. Para que me entiendan. No da más. Como Galvántula. En su momento. Así que bueno. En fin. Ahora sí derrotamos a esta chica. Y yo. Yo. Esperaría. Dejar el capítulo. Llegando hasta la. Las puertas de la calle Victoria. Para en el siguiente. Ir. Ya de una vez. A la calle Victoria. Así que. Espero que. Estemos por llegar. Estoy volviendo combates con mis Pokémon. Desde que nací. Y con ellos. Seguiré hasta el fin del mundo. Ok. Bien. Por ti. Parece que no es por aquí. Por el otro lado. Por aquí. Ahí hay un camino. Pero. No quería cruzarme. En fin. Lo que aceptas. El desafío de la calle Victoria. Muéstrame el alcance de tu poder. Ok. Entonces parece que sí. Ya estamos llegando a la calle Victoria. Lo cual es genial. Bien. Vamos a luchar contra esta Ranger. Floatzel. Saca Floatzel. Y yo saco a Trampito. Ok. Bueno. Si es que ya vamos a llegar a la calle Victoria. Por lo cual tendría que ya llevar sí o sí el equipo. ¿No? Creo que sería lo mejor. Lo ideal. Lo prioritario. Voy a ir por. Ese Clafable. Lo voy a cambiar por el. Por el. El pajarito que traigo. O por. Audino mismo. Porque básicamente. Ocuparía el lugar de. De Audino. En cuanto a. En cuanto a. Que es de tipo normal. Y buscaría. Y buscaría a otro Pokémon. Ya yo por mi cuenta. Digamos que el último integrante del equipo. Para ya llevar a los seis. Porque igual le podría ir con estos. Pero. Neel. Prefiero llevar a los seis. Aunque. Aunque. Que tenga que buscarlos. Matan al pobre trampito. Pero. Ni modo. Entonces. Voy a sacar. A. Picablu. Adelante. Picablu. Picablu si es el único que me ha. Que me ha. Que me ha encantado. La verdad. Es un Pokémon. Que aguanta bastante bien. Pega bastante bien. Entonces. Es uno de los que más me. Me. Me siento confiado. Cuando. Cuando. Cuando lo saco. Y. Podríamos decir que. Casi casi. Es el inicial. De esta aventura. Porque. Lo tuvimos desde el principio. Así que si. Podríamos decir que es. Es el. Es el inicial. Básicamente. Creo que Udino también. Creo que Udino también. Pero no. Digamos que el inicial. De esta aventura es. Picablu. O. Azurri. Listo. Derrotada esta chica. Que me va a dar unas cuantas ballitas. Ranger Mela. Mel. Mela. Melano. Algo así ¿no? ¿Qué me dices? Con este poder que tienes. Seguro que sabrás. Hacer buen uso de esto. Vaya sidra. Genial. Subiendo por esta escalera. Encontrarás el punto de control de medallas. La calle Victoria. Está solo un paso. Ok. Pues ya nos quedamos en aquí. En las afueras. De la calle Victoria. Espero que les haya gustado este capítulo. Que simplemente fue este. Eso de transición. Hasta llegar hasta la calle Victoria. No, 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 no. Bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a quedarnos aquí. Así que. Calle Victoria. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula. Célula. Cálula.